Este era el momento en el que Óscar Romero entraba en la audiencia provincial de Toledo para ser juzgado por un delito de homicidio en grado de tentativa. El Ministerio Fiscal solicitaba ocho años de cárcel, pero tras el acuerdo de las tres partes, acusación, defensa y fiscalía, el acusado cumplirá una pena de cinco años de prisión, más el pago de 14.000 euros a la víctima por lesiones y secuelas. Una pena en el que se ha valorado la atenuante por alcoholemia y drogadicción. Se ha conformado mi cliente porque no era punto de discrepancia por nuestra parte el haber cometido los hechos. Desde un principio los íbamos a reconocer, pero también, lógicamente, íbamos a solicitar a la sala que se tomase en cuenta esas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2014. Víctima y agresor comenzaron una fuerte discusión en una calle de la localidad de Buenaventura. Sergio Aguilar, la víctima, golpeó con un rastrillo la furgoneta en el que se encontraba Oscar Romero. Tras perseguirle con la furgoneta amenazándolo de muerte, bajó del vehículo con dos cuchillos de cocina de grandes dimensiones unidos por una brida y le asestó 12 puñaladas. Oscar Romero lleva desde entonces un año y 11 meses en la cárcel, recibiendo tratamiento de ambulatorio para superar su problema con las drogas. Estamos sometidos a ese tratamiento dentro de la prisión y, a efectos de esperar la ejecución, esperemos que el Ministerio Fiscal, con una ampliación del informe de ese tratamiento que hemos solicitado a Coña, a la prisión donde se encuentra, podamos conseguir la suspensión del artículo 89 del Código Penal. Un juicio en el que no solo se ha juzgado al agresor, sino también a la víctima. Sergio Aguilar también se ha sentado en el banquillo por golpear la furgoneta en el que se encontraba su agresor. Deberá indemnizarle con cuatro euros diarios durante seis meses.